Por eso no estamos aceptando entrar en su juego de guerra sucia, de denostación, de mentiras. Porque nosotros lo dejamos muy claro, no vinimos a jugar su juego, venimos a cambiarlo. Esa es mi propuesta, me imagino que es igual con lo tuyo, entiendo que ustedes en la política es como si no tuviese un partido bien choncho, es como ah, este wey, ya que es lo mismo que tuviese una disquera, un apoyo bien choncho, es como ah, este vato también, es la misma cosa. Yo soy de así, de un pueblo así de gallinas y caballos. ¿De qué parte? De Nayarit, soy de Nayarit, pero ya tengo 7, 8 años aquí en Guadalajara. Qué chido, mi abuelo era de Santiago. Ah, órale. Sí, y allá no había nada, o sea, cero recursos, cero estudio de grabación, la música así como de que, ah, pues esto suena bien. Pero ahorita siento que todo va agarrando un círculo bien chido. Todo lo que dicen, digo, a final del día lo llevo de alguna forma u otra a mi experiencia y pienso en la política. ¡Aplica, aplica! Y la neta sí fue un proceso, por eso les digo, yo lo siento muy similar, porque es como, no, esto no se puede hacer en política. Ah, como que no, no, no se puede armar este tipo de proyectos si no estás pagando payola o si no estás... Sí se puede, sí se puede, y ahí te va, al final ya somos la misma cosa, tú ocupas gente para que tu trabajo funcione, no lo ocupas gente para que tu trabajo funcione. Exacto. Es lo mismo. Pero por lo mismo, tu música, tu talento, tu mensaje tiene que ser muy real. Sí, claro. Tus propuestas es muy reales. Exacto. Y pues la idea es decir, esta campaña necesita esa vida, necesita esa voz real y creemos que no va a ser con un publicista diciéndole, tienes que decir, este, 40 veces Kumamoto y se acabó y, ¿sabes? Sí, claro. Y más bien este feeling de lo que han logrado en este rato. Somos el margen del margen, no hay oportunidades ni buena imagen. De barrio pobre, pura gente de trabajo, cuidándome de toda la ley y sus atajos. Parece que vivo vacilando, pero el reloj no para, no sé ni cómo ni cuándo. Vivo ilusionado con el cambio, pero mi dirigente es más bien rey que mandatario. Llevo balas en el pecho desde aquel octubre y por mi facha, soy representante de la mugre. Sír, dígame qué puedes decir, pensando en brincar el charco pa' poder sobrevivir. Sír, balas, sangre, muerte, hambre. Welcome to Mexico, tenemos que chingarle. ¿Qué por qué? Porque sí, aunque no lo escogí. Bienvenido a la pobreza, realidad de mi país. Mira a mis niños comiendo tierra, los hombres van a la constante guerra. Mujeres viudas que no se aterran, es la realidad aunque no la quieran. La indiferencia nos está matando, no quieren morir sin intentarlo. Quedarse sentado no genera un cambio, activo lo pienso y digo cómo lo hago. Una paz que ya está, ya no solo es pensar, si trata de buscar cómo vas a cambiar. Una paz que ya está, hora de trabajar, solo con la verdad, así vas a cambiar. La paz que ya está, la paz que ya está, la paz que ya está, ya no solo es pensar, si trata de buscar cómo vas a cambiar. Una paz que ya está, una paz que ya está, hora de trabajar, solo con la verdad, así vas a cambiar. Ya no hay más, somos luz venciendo en la oscuridad. Ya no hay más, igualdad, educación, libertad. La paz del futuro en un futuro más cercano. Una vez me dijo, Pedro, ¿cómo estás, hermano? Yo le dije, Kumamoto, es hora de lograrlo. La paz del futuro en un futuro más cercano. La paz del futuro en un futuro más cercano. La paz del futuro en un futuro más cercano. Gracias por ver el video.